Vamos arriba Vieron con toda la banda No aparte, la verdad buenisimo Vamos arriba Jajaja Un, dos Días como hoy no fueron hechos para estar solos Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos La verdad no está bien, llueve y estoy solo No está bien, pero estoy solo Días como hoy es imposible empezar a olvidarte Y puede que estemos bien, pero nunca como antes Días como hoy no me importa lo que hiciste Solo con una noche curamos el pasado La verdad no está bien, llueve y estoy solo No está bien, pero estoy solo No está bien, llueve y estoy solo Días como hoy no fueron hechos para estar solo Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos La verdad no está bien, llueve y estoy solo No está bien, pero estoy solo Y estoy solo Y estoy solo Y estoy solo Y estoy solo Días como hoy no fueron hechos para estar solo ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, presentación de...